Yo tengo mucha suerte con los hombres, yo tengo demasiada suerte con los hombres, siempre la he tenido de chiquita más, porque andaban los viejos pisteando, que onda, vamos para allá por el monte, que la chingada, pues vamos ya con la cervecita, que onda mija, una mamita así, papi, pero pues cuánto te estás absorbando, porque pues de a gratis nada, apartes caí a la cárcel, porque me metían a la cárcel nomás por andar vestida de mujer. Ah bueno, eso te iba a preguntar, ¿dabas motivo o era solamente por andar vestido de mujer? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de su podcast, Los Inmigrantes con Aarón Sánchez, y el día de hoy estoy en la ciudad de Dallas, Texas, tengo una invitada muy especial el día de hoy, raza, me acompaña mi amiga Lucero Altamirano, ella vive en la ciudad de Dallas, Texas, es originaria de Chihuahua, Chihuahua, y ahorita ella es una persona transgénero, trae chingo de cotorreo, es a toda madre, ahorita la van a conocer, y vamos a platicar un poquito con ella. ¿Qué onda Lucero? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, gracias, aquí mira, bien bonita, sí. Me arreglé y me perfumé para ti y para toda esa gente hermosa que está ahí atrás, ah, envidia, me han de tener un chingo ahorita, Lucero, de estar aquí. Ay, la verdad. A ver, Lucero, yo ya le dije al público que eres originaria de Chihuahua, pero platícame un poquito, ¿de qué parte de Chihuahua eres? Bueno, mira, yo soy de la sierra de Temosa, Chihuahua, no sé si conozcas, está aproximadamente tres horas y media de la capital de Chihuahua, pero yo soy de un pueblo de Chihuahua muy bonito, por cierto, ahí es donde crecí, ahí las di, y ahí se hizo todo este mujerón. Oye, ¿es un pueblito chiquito o es un pueblo grande? ¿Cómo es ahí donde tú naciste? Mira, es chico, pero no tan chico, lo que sí te digo es que no hay camiones urbanos, y me imagino que cuando no hay camiones urbanos es un pueblo chico, ¿verdad que sí? Ok, sí. Pero hay taxis, sí, así, pero realmente es chico. Yo me aventaba de orilla a orilla todo el pueblo porque tenía unas amistades que vivían en, hace cuenta, la entrada de Temosa, viniendo de Chihuahua, y yo vivía a la salida a Ciudad Madera, hace cuenta que yo me aventaba todo ese recorrido para visitar a mis amistades, a la Londra y a la Paloma Quintana. Órale, con madre, con madre. Oye, Lucero, entonces, ¿tú eres de pueblo chico, infierno grande? Ay, sí, sí, ay, no. Pero quiero que sepas que en ese pueblo está chico y todo, pero ay, no. El infierno para mí realmente fui yo para ellos porque acabé con el pueblo. Me quedó chico el pueblito. Oye, una invitada me decía, no, pueblo chico, chisme grande. Ahí lo que no, te lo inventan. Pues yo fui de esas personas afortunadas que, que, este, cuando una está chica, tú sabes el bullying y todo eso, pero nomás creces poquito y dices, ay, 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 la oruga se convierte en una mariposa, amistad. Así, cállate, todos quieren probar de esa mielecita. ¿Cómo, cómo te fue en la infancia, Lucero, en ese tiempo, ahí en tu pueblo? Mi infancia para mí fue algo muy bonito, muy inocente y a la vez, este, mi infancia fue bonita hasta que llegué a la escuela. En la escuela, este, mis sueños que yo, yo sentía en la escuela me los acabaron los niños porque, ¿saben qué, amistad? Entonces, si alguien es cruel, es en la escuela, son los otros niños. Ay, acabaron conmigo. No me bajaban de todo, me gritaron los mocosos. Ay, no, casi me moría. Oye, Lucero, entonces, cuando tú vas a la escuela, ¿tú ya sabías que eras diferente al resto? ¿O ahí todavía tú no tenías entendimiento de lo que era tu sexualidad? Uno, cuando está en primero de primaria, segundo de primaria, uno es muy inocente, no sabe. Yo, en mi mentalidad, yo pensé que era una niña y todo, pero la gente me decía otras cosas. Me gritaban patas chuecas, este, te gusta el alpito, y ya sabes cómo lo son los niños de crueles. Y andaban atrás de mí haciéndome bullying, queriéndome golpear, queriéndome picar el fundillo y de cabrones. Y así es la infancia de uno en los pueblos. Bueno, ¿quién sabe ahorita, verdad, misas? Pero en aquellos tiempos la gente era muy cerrada y yo era una novedad, ¿entiendes? Y la gente, pues, a la vez me querían mucho y a la vez se les hacía raro. Pero acuérdense que siempre ha habido gente alrededor de nosotras muy buena. Y siempre ha habido gente que, pues, que de plano, que, pues, no somos moneditas de oro. ¿Qué se puede hacer, verdad? ¿Tú tenías más hermanos, Lucero, en tu familia? Sí, yo tengo cinco hermanas muy guapas todas y dos hermanos muy lindos todos. Conmigo se han portado hasta la fecha muy bien. Ok, o sea, tú en tu desarrollo no tuviste problemas con tu familia. ¿De aceptación? No, fíjese, esos temas nunca se hablaban en mi casa de aceptación o no. Yo en mi casa fui un miembro más de la familia y hasta la fecha. Yo soy Lucero Altamirano. Y en mi casa nunca me dijeron, oye, eres gay, te gustan los hombres, las mujeres. Nada, ¿por qué? Porque yo desde muy chiquita yo les di a entender que yo soy lo que soy. Y ellos nunca se metieron en mi vida. Incluso mi madre me defendía cuando mis hermanos me decían cosas así agresivas. Mi hermano es el más chico, Armando. Ay, no. Ese me decía cuánto mugrero podía. Y mi hermana, ya, mi mamá, perdón. Ya, déjala y que la chingada y así. Pero mi mamá siempre me defendió. Pero, pues, son hermanos, tú sabes. Ok. ¿Tú creciste con tu papá también? No, fíjate que mi padre se vino cuando yo tenía seis años. Seis años se vino a Estados Unidos. Lo volví a ver como a los nueve. Y después lo vi cuando murió mi mamá, cuando cumplí los dieciocho. Y lo acabo de ver hace poquito. O sea que mi padre lo hizo cuatro veces en mi vida. Y mi mamá fue padre y madre para mí y para todos mis hermanos. Pues qué chingón. Fíjate qué chingón esa parte que tu mamá te apoyaba. Oh, sí. Porque hay mucha gente que no, que tienen rechazo. Ahorita te platicaba que venía viendo la serie de la... Bueno, hace poco vi la serie de la Veneno. Que era una persona transgénero en España. Para la gente que no sepa, la serie Esa Veneno está basada en una transgénero española. Que fue muy famosa en los años noventas, por ahí. Y ella platicaba mucho que tenía mucho rechazo de su madre. Y que había tenido mucho problema. Entonces tú por ese lado, tú sí la pasaste a toda madre. No, yo por ese lado, mi mamá al contrario. Mi mamá veía en mí muchas virtudes. Ok. Yo soy lo que soy gracias a los consejos de mi mamá. Porque a veces me tocaba penarle el pelo, hacerle trencitas. Y me decía, ay, qué bonitas manos tienes, las tienes bien suavecitas. Tú deberías de ser estilista. Y miren, amigas, a los 14 años ya tenía mi título de estilista. Y luego, yo era muy emprendedora siempre. Me ha gustado mucho eso de hacer cosas nuevas, de innovar. Ok. Y mi mamá siempre veía cosas buenas. Ay, mira, tú deberías hacer esto. Eres muy inteligente. Mi mamá siempre me metió en mi cabeza que hubiera una persona muy inteligente. Y siempre tuvo razón. Qué chingón. Qué chingón. Pues un saludo para tu mamá, Lucero. Ay, sí, hasta el cielo, a ver. Qué bueno. Y sí, está muy orgullosa de ti. Ay, sí. Oye, Lucero, entonces de la primaria, pues te la pasas con el bullying. Chingue, chingue, los demás huerquillos. Sí, sí. Entras a la secundaria y me imagino que ahí se pone más pesado el pedo porque creo que ahí son más, la raza es más cruel en secundaria. Ay, pues mira, si se puso pesada o no la secundaria, nunca supe porque yo me salí de segundo de primaria. Mi profesor, que era Leshuga, Rafael Leshuga Dozal, era mi maestro de segundo grado. Entonces, una vez yo andaba con mis amistades acá en la calle y él me vio fumando. Y al otro día yo llegué a la escuela muy bonita así. Y me dijo, en mi nombre de hombre, me dijo, a ver, Alberto, quiero hablar contigo. Y le dije, ¿qué pasó? Dijo, recoge todos tus libritos y todo. Le dije, ¿por qué? Y me llevó a segundo C, porque yo estaba en segundo A, me llevó con una maestra. Y cuando yo llegué con esa maestra, pues no conocía a nadie. Yo ya casi terminaba el segundo grado con ese maestro. Y pues ver tantos niños malos, porque esos eran los niños que me hacían más bullying, los de esa clase. Y luego, ay, yo agarré mis libros y me fui a mi casa. Y llegué a mi casa con mis libritos. ¿Y qué pasó? Le dije, ay, le dije, me corrieron de la escuela. Y yo a la escuela, ya no voy a volver, mamá. Y me dijo, mamá, tienes que volver. Yo voy a hablar con los maestros y todo. Pero no me hizo que volviera. No me hizo que volviera. Y es de algo que me arrepiento. Yo, amistad, es de no haber agarrado una educación primaria, secundaria, una carrera. Es de lo único que me arrepiento. Porque lo demás, la calle me lo enseñó. A golpes, pero me lo enseñó. Porque acuérdense que en esa vida nada es gratis más que el aire que respiramos. Y ni tan gratis porque tienes chingo de virus y cuánto. ¿Verdad, bebé? Órale, entonces desde la primaria, ahí abandonaste los estudios. Tengo segundo de primaria nomás. Órale, no. Tengo segundo de primaria. Primero y segundo, amistad. Y miren, hablo inglés, francés, español, idiomas. Soy una mujer empoderada. Y entonces, ¿qué hacías, Lucero? O sea, después con el tiempo, ¿qué hacías si no ibas a la escuela? Pues, mira, como es pueblo, yo me iba mucho al restaurante, doña Manuela. Y le hacía mandaditos, le estiraba basura, le lavaba los platos. Y iba a traerle las tortillas y luego andaba, me juntaba con otras personas así. Y ahí va pasando los años. Y en ese tiempo, me acuerdo, yo tenía que serían como unos nueve, diez años. Yo estaba alta, flaquita, altota. Me decían la espiga, las jotas, la espiga y la espiga. Y pues, yo me la mantenía en la calle. Yo me crié con las amistades en la calle. Porque me salía mucho de la casa. No me gustaba estar en la casa con mamá porque mi mamá, pues, ya sabes cómo son los papás que quieren lo mejor para uno y te salen, regañe, regañe. Y pues, yo agarré calle realmente. Yo agarré calle y yo me salí de mi casa muy chica. Me salí de mi casa muy chica. ¿A qué edad te saliste de tu casa? Como a los diez años, once, yo creo, bien chiquita. A la chinga. O sea, para la raza que nos esté viendo, Lucero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, se les va a ser increíble que un niño de diez años se independice y se vaya. Pero en ese tiempo, me imagino, y en los ranchos era más normal. ¿O no era normal? No, no era normal. Yo creo de toda la gente que andaba en el pueblo, se me hace que yo era la que andaba suelta. Yo me iba mucho a la casa de los Rodríguez, de Daniel Rodríguez. Me mantenía ahí con los hijos de él y le cuidaba a los niños. Y era amiga de la esposa de Daniel, de Magui y de Socorro. Y aparte me juntaba mucho con Arturo, con los hijos de Arturo, con Alma Ramírez Chávez, Chava y todos ellos. Y con ellos me crié. Esa gente fue como mi segunda familia. Con ellos me crié. Y ya después ya crecí un poquito. Me fui con ellos a Chihuahua. Y pues tú sabes que uno entre más va creciendo, va ganando otras ideas, otras formas. Y vas conociendo otras personas. Y acuérdate que con las personas que te juntas, con esas personas aprendes. Y lo bueno de mí, que pues a mí me gustó mucho el trabajo. Siempre me gustó el trabajo. Y yo le doy gracias a Dios que al menos fui lo que fui. Pero siempre estuve trabajando, limpiando casas, desahijando, piscando. Barbechando, cultivando, sembrando amistades. Trabajando en las terrazas, vendió lento licor. Y pues ya en lo que vas creciendo, pues ya empiezas a vender la caricia y todo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que me tocó vivir a mí. Ok, pero en ese tiempo todavía no empezabas la transición de hombre a mujer. O sea, todavía andabas de hombre. Mira, mi hermana se casó cuando yo tenía aquí como ocho años. Y llevó a mi hermano, a mi cuñado José de aquí de San Antonio, a Temosache. Y cuando ellos llegaron allá y que me querían presentar con la familia, pues con José y su familia. Yo traía un vestido así con un cinto y luego el vestido a la argotote así. Siento la ropa de mis hermanas amistades. Y mi cuñado se quedó así. Ay, ¿quién es? Y ya le dijeron. Ay, qué bonita niña. No, dijo, no es niña. Dijo, mamá, quítate ese vestido, cabrón. Pero yo desde muy chiquita. No empecé la transición a hormonizarme y esas cosas. Pero empecé a vestirme de mujer desde muy chiquita. Desde que tengo uso de razón, yo me ponía la ropa de mis hermanitas. Que son las chanclas, los zapatitos. Me ponía mis colitas y ahí la llevaba poco a poco. O sea, te dejabas pelo largo y todo como una niña. Sí, pero mi mamá, como no le gustaba, me lo mandaba a rasurar. Y esta parte de aquí enfrente, yo siempre la peleaba y me hacía un cuadrito así. Yo me hacía mi competito, rapa, rapa, pero con mi competito. Ok, ok. El famoso flequillo. Sí, me tocó esa época, me tocó esa época de traer el competito así de bonita. Ok. Y luego te vas para Chihuahua. Lucero, ya empiezas a crecer, rebasas a los 15, 17 años. ¿Cómo es esa etapa cuando ya empiezas a ser un adulto? Después de los 17, 18. Y estás viviendo en Chihuahua. ¿Te acuerdas de esa etapa? No, es que mira, yo antes de cumplir, yo me gradué a los 14. Y de ahí ya conocí a otras chicas que andaban en el show travesti. Y ya me les pegaba a ellas y pues ellas venían de Monterrey. Ok. Y ellas ya eran maldistas, amistades. Ellas andaban en show travesti y después del show travesti se iban a talonear con los pelados. Ok. Y pues te juntas con ellas y aprendes. ¿Te tocó a ti hacer show travesti? Sí, desde bien chiquita. Sí, yo doy show travesti todavía. Ah, a ver, esa etapa no me la sabía. Sí, desde bien chiquita empecé a dar show travesti. Empecé a dar show travesti en la asociación ganadera en Temosa Chic. Como a los 12 años, 13 andaba dando show en las plazas, en las terrazas y todo eso. Como si fuera una artista de pueblo bien bonita, bien mujer. Pero me imagino que te veías más grande de la edad que tenías Lucero. Porque ahorita estás alta. Eres una persona alta de estatura. Entonces me imagino que a los 12 te veías de 15, 16 por ahí. Sí, yo cuando tenía 12 años, 13, a veces los miércoles y los sábados ponían películas y yo podía entrar, me dejaban entrar y yo estaba bien chiquita. Tenía 13 años, 14, pero como yo era flaca, el total, y luego siempre con el pelito largo parecía como unos 19, 20 años. Ok, ok. Y yo siempre les decía que tenía la edad que nunca tuve. Ya. Yo siempre les echaba mentiras. Sí, uno en esa edad quiere aparentar más edad. Después te los quieres quitar los años. Ahorita. Ahorita. Oye, Lucero, y entonces empiezas a agarrar mañas, como dices, de que veías que las demás vendían la caricia y tú también empezaste en ese cotorreo. Sí, 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 pues claro, ya sabes, cuando estás en esa edad, eres una flor que todos quieren probar, eres una comida nueva que todos quieren ahí, vea que sí. Y yo le doy gracias a eso, que mi mamá siempre me decía, mira, mi hija, si vas a andar de cabrona, ponles condón a todos, hijo, a todos. Y si no hay condón, ponles hasta una pinche bolsa de plástico. De esas del pan bimbo, dijo, pero cuídate, cuídate para que llegues a viejo, me decía, porque yo no quiero ver que mi hijo ande ahí todo jodido, cuídate mucho. Y miren, aquí tengo 51 amistades, gracias a los consejos de mi madre y gracias a que mi madre me dejó volar, pero con muchos consejos, con muchos consejos. ¿Cómo es ese mundo, Lucero, de vender la caricia? ¿Es algo fácil? ¿Es algo difícil? Porque a veces muchos dicen, dinero fácil. Y yo pienso, no, de fácil se me hace que no tiene ni madre. Pues se va imponiendo uno, ¿sí me entiendes? Uno va agarrando mañas, va agarrando esto, va agarrando lo otro. Pero es lo que me tocó vivir a mí. Y siempre, siempre se me hizo muy peligroso y todo, pero a la vez me encantaba. Era como un reto salir a la calle, que se paraban los carros y que te subes o que andaban los viejos pisteando. ¿Qué onda? Vamos para allá por el monte y que la chingada. Pues vamos allá con la cervecita, ¿qué onda, mija? Una mamita así, papi, pero ¿cuánto te estás absorbando? Porque, pues de a gratis nada, de a gratis nada. Y pues como yo era bien pobre, yo nunca lo di gratis. Y mis amistades me dicen, ay, jota, ¿por qué cobras y que la chingada? No seas esto y que lo otro. Yo prefiero cobrar que mañana estén batallando como ustedes hasta para comprar un pinche pan blanco. Hecho y dicho, yo me amanecía con mi dinerito y ellas batallando hasta para un huevo. Ok. Se batalla porque, pues en México, en los pueblos y sin dinero. ¿Está cabrón? Ajá. Joto, viejo y pendejo, pues ¿para qué? Oye, Lucero, ¿y cómo le hacen cuando hay algo que no les gusta, Lucero? Yo siempre me he preguntado, la gente que se dedica a eso, cuando te toca una persona que es agradable a la vista, pues me imagino que es como disfrutar tu trabajo. Pero cuando no... Mira, yo fui de esas personas afortunadas que siempre me tocó hacer y hacerme negocio, pero con personas que me gustaban. Ok. Siempre fui muy exclusiva. Fui muy piqui y siempre comí lo que me gustó, pero siempre saqué algo de ganancia. Ok. Incluso me tocó echarme a los esposos de mis amistades, pero por dinero. Por dinero y... I'm sorry for you, dijo Niorca Bartos, pero pasó. Pero eso se va dando así. No creas que me dedicaba así a prostituirme al 100% cuando salían oportunidades. Por decir, yo andaba en la plaza o algo y llegaba alguien como que iba de Estados Unidos a México. Hola, ¿y cómo estás? Vamos a hacer una cervecita. Sí, pues vamos y así, ¿entiendes? Pero ya cuando ya quería pasarse de eso, no papi, pero pues ¿cuándo te estás absorbando? Porque pues yo da gratis, ¿no? Pero ¿por qué no? Aquellas no cobras y las chingas, no. Pues yo no sé aquellas, pero a mí me duele mucho el culo. Y mañana va a amanecer con un dolor de culo y con chingo de hambre. Y con la acogida no voy a comer. Y pues les caía bien, yo creo. Ándale, ahí estaba tú feriecita pues, mija. Ay, no. Oye, Lucero. ¿Y luego en qué momento de estar en Chihuahua, te sales del pueblo, te vas a Chihuahua. Y de Chihuahua vienes a parar acá a Estados Unidos. Yo quería estudiar, yo quería estudiar. Y le dije, mamá, mamá, yo quiero aprender inglés porque a mí me gustaba mucho el inglés. Y me dijo, te voy a ir con tu hermana Cruz. Y me trajo con mi hermana Cruz a Juárez. Y ya de ahí mi hermano, mi cuñado, me pasó de mojada. Y yo estaba en la casa de mi hermana Cruz. Pues ya iba a entrar a la escuela y todo. Me hicieron exámenes de sangre y las vacunas y todo porque iba a entrar a la high school. Yo no sé cómo le va a hacer sin estudios y nada. Entonces, pero para eso, mi hermana vivía en una casa así como una lomita para arriba así. Y se fueron ellos a hacer sus cosas y yo me puse a limpiar el carro. Y le estaba limpiando el carro y sin querer moví la reverse. Se fue de reverse y chocó una casa. Chocó una casa. Imagínate, yo recién llegada de México y ya hice ese destrozo. Y mi hermana era manager de un restaurante muy elegante. Llegó bien maquillada, bien pintada. Y cuando vio el carro todo chocado y todo eso. Ay, vi a mi hermana que estaba llorillor y me sentí tan mal. Dije, ay, pobre de mi hermana. Ya le choqué el carro. Y pues tú sabes que uno es humilde y sin dinero. Si nadie que te pasen esas cosas, pues te sorprendes. Híjole, pues mi hermana se fue en taxi al trabajo y se quedó mi cuñado. Y cuando se quedó mi cuñado me dijo hasta lo que me iba a morir. Y me dijo, ¿y te me vas a chingar tu madre ahorita? Dijo, antes de que saque el rifle y te vuelva la séculera. Y pues hace cuenta que pues agarré mis garritas y vámonos. Dije, pero no conozco a nadie que en el Paso, en el Paso de Texas. Me fui a Juárez, amistad. Me fui a Juárez a vagar así, pues a conocer, vean, no conocía. Y ahí conocí, conocí en el mercado a un homosexual que se llama Alfredo, que ya murió. Esta persona murió del HIV. Muy jovencito estaba. Y con él estuve ahí en Juárez buen tiempo. Y él me enseñó muchas cosas y todo eso. Y me fui a vivir con él. Ok. Y ya de ahí, pues así ya siguió la vida y todo. Y ya después, después murió mi madre y es cuando me vine para Estados Unidos. Ok, ok, ok. O sea, tú ya habías abandonado el sueño americano. Te fuiste a Juárez. Y después de estar un tiempo, te volviste a regresar al Paso. Mi mamá, mi mamá en ese tiempo estaba muy enferma. Estaba muy enferma en Coctemo, Chihuahua. Y yo estaba en Juárez, pero yo no sabía, yo no sabía que estaba enferma. Y para eso ya me ha corrido mi cuñado. Entonces, haz de cuenta de que me encuentro una señora ahí, porque yo estaba trabajando en una taquería, haciendo salsas y todo eso. Y llega una señora y me dice, oye, ¿tú no eres el hermanito de Cruz? Le dije, sí, ¿por qué? Anda, dijo, te andaba en busca y busca. ¿Por qué? Dijo, acaba de fallecer tu mamá. ¿Cómo que acaba de fallecer tu mamá? Sí, me dijo, este, pues yo estaba allá en Juárez. Ay, no, hombre, me solté a Yori, Yori. Y la vida ha sido bien linda. Me dice, es de un señor que estaba ahí que me vio, Yori. ¿Qué pasó? Dijo, ¿por qué lloras? Dije, ay, mi mamá se ha caído. Y sacó el dinero y me dio toma. Dijo, vete, vete al pueblo. Por eso siempre cuando pasa algo así, que necesitan ayuda con que alguien que se muere. Yo siempre coopero a mí, ¿sabes? Porque esa ayuda es bien agradecida. Y entonces me fui al pueblo. Me fui al pueblo y ya no la alcancé. Ok. Y me bajé en el panteón. Y luego, luego busqué en el panteón, donde estaba la tumba más fresca. Llegué ahí, pues, y era mi mamá. Y ahí estuve, Yori, Yori, y todo. Y, pues, muchos recuerdos tristes. Y ya llegué a la casa y estaban todas mis hermanas así bien ojerosas. Yori, Yori, me abrazaron. Y, ay, no. Algo bien bonito y bien triste. Y a la vez así, que se queda en el alma. Y unos recuerdos que nunca los olvidas. Y ya de entonces, después de eso, pues, ya pasaron muchas, muchas cosas más. Oye, Lucero. Pero cuando andas en la vida de noche o uno tiene la percepción, pues, se viven muchas cosas. Es como la jungla de cemento. Y en la noche es como otro mundo, diferente al día. A ti te ha tocado sufrir agresiones físicas, peleas. Porque se tiene el concepto de que las personas transgénero son muy buenas para los chingazos. Porque a veces, no sé si porque los hombres creen que no se van a defender y los atacan o les están chingue y chingue hasta que se defienden. Y, pues, tienen físicamente la fuerza de un hombre. ¿Te pasó tener problemas así en la calle? Ay, desde segundo de primaria. Miren, chicos, si ven a una chica atrás, y bueno, las de ahora ya no han pasado por tanto como nosotras las viejas. Pero miren, una de chiquita, yo en primero de primaria me peleaba hasta tres, cuatro veces por semana. En segundo, más. Y así pasas. Entonces, te vas entrenando. Te vas entrenando. Ok. Y hay un tiempo en que eres bien perra para los chingazos que te agarras con los soldados y les pones en su madre. Yo le puse en su madre a soldados, a judiciales y fui bien brava. Pero porque te vas aprendiendo. Vas aprendiendo a defenderte a dónde pegar y cómo hacerle y todo eso. Porque, pues, desde el segundo año peleas y peleas y peleas. Mira, te peleas con los niños cuando estás chiquito. Ok. Después, con las mismas tranis, las envidiosas. Porque siempre hay grupitos que no nos quieren. Y después, con los clientes, que porque se les pierde la cartera y la cadena y no sé cuántas cosas. Vea, puro chismerio que no es cierta. Pero así, así empiezan. Y entonces, toda la vida hay problemas en ese aspecto. Bueno, las de antes. Las de ahora. Ahorita es por internet. Ahorita es otro ambiente y ya. Sí, sí. Es diferente. Yo me acuerdo que estamos hablando, Lucero, de hace 20, 30 años. Cuando era muy diferente todo. Sí, sí. La sociedad era muy diferente. Y había mucho rechazo. No había tanta aceptación. Como ahora que ya hay más aceptación. Y es más criticado si juzgas a una persona con preferencias sexuales diferentes. Entonces, en ese tiempo, me imagino que era más el acoso, el bullying, el estar chingue y chingue. Lo vivías, como dices, casi a diario. No casi a diario. Era a diario. Mira, simplemente si ibas a visitar a tu amiga, pasaban los carros y te pitaban. ¡Pip! Y sin alguna razón. ¿No más por qué? Porque eras mujercita. A mí me daba mucha vergüenza. Me estaba de esquiva con mi hermano por la calle. Y pasaban los pelados ahí, que no sabían que era mi hermano. Y le decían cosas. ¿Qué? ¿A poco te gusta que te cague en el pito? ¿Qué onda, cuñado? Y así cualquier tontera. Y pues una, oye, se siente bien incómoda. Te sientes bien fuera del lugar. Y otra cosa. Mi hermano, amistad. O sea, es que hijo, a veces que yo llegaba golpeada a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? No, pues aquel me golpeó. ¿Cómo que te golpeó? Vamos, vamos. Le vas a dar una chinga. Y si no te la doy yo a ti, pues ándale. Prefería darme una chinga con el peladito a que mi hermano me madreara. A eso, o sea, mi hermano me llevaba a que me golpeara con los pelados. Sí. Para que no me dejara. O sea, entonces a pura práctica es como se hacen. Sí. Antes, antes, antes si era así. Ahorita ya es diferente. Ahorita, gracias a Dios, ya, ya las personas ya te aceptan desde la escuela. Pero aún así hay mucho bullying. Aún así hay mucho bullying. Eso nunca se va a acabar, amicés. El racismo nunca se va a acabar. Con una sola mirada, una sola palabra, con eso ya te lastimaron y te hicieron sentir mal. ¿Cuándo crees tú que empezó a cambiar eso, Lucero? ¿Hace cuánto? Ay, no sé. A mí me empezó a cambiar la vida cuando me empecé a vestir un 100% de mujer y que empecé con mis hormonas y que parecía chavalita. El bullying se convirtió en acoso sexual. Te lo juro, ya no querían golpearme, ahora querían cogerme. Ay, sí, de verdad. Es que los hombres, oye, ven a una flaquita, altota, cinturita, personalidad, guapa, enjolladita y bien bonita y bien fina, amistades, cállate. Los viejos se vuelven locos que dicen, what the fuck, what is this? O sea, si te toca, Lucero, que te perreen bastante los hombres. Yo tengo mucha suerte con los hombres. Yo tengo demasiada suerte con los hombres. Siempre la he tenido de chiquita más. De chiquita más. A veces se iban a nos atalonear por decir, este, Los Cabos San Lucas a la zona o Mazatlán, Sinaloa o Los Cabos. Y llegaba yo con mis amigas mujeres y los pelados me hablaban a mí. O viejas que estaban con los pelados y iban, oye, este, Lucero, aquel muchacho que diría que vengas a tomar con nosotros. ¿Qué onda? ¿Te vienes? Ay, claro que sí, todo. Le digo, pero no hay problema que sea lo que sea. No, hombre, les vale verga, vente. Y como suerte, siempre me tocaba el de feria. Sí. Siempre. Oye, Lucero, ¿y por qué? ¿Por qué crees tú, en todo este tiempo que tienes ya de vida, por qué crees que te escogen a ti, los hombres? Entonces, porque tú, tú te ves femenina, pero si pudieran estar con una mujer, ¿por qué te escogen a ti? Porque son muy inteligentes. ¡Claro! Ya saben que soy mujer moderna con parabola y que cuánto. Ellos saben. Y en todo hombre, amistades, todo, todo hombre tiene algo de más, de femenino en el cuerpo. Ya a muchos se les nota mucho. Y más bien con unos alcoholes encima. Es más, ahorita con la droga esa de las piedras y todo, ya todos, ya ni se les para el pito. Ya nomás se empinan. Ahorita con esa de la piedra, no hombre, esos ya, ya, ya. Por eso muchas personas, amistades, prefieren las drogas que preferir a las viejas que a uno. ¿Oh, sí? Sí, ya mucha gente ahorita, ¿por qué crees que dejan a la esposa y dejan a todo mundo y se dejan a la droga? Porque con tanta droga ya esas chingaranes se les para. Ya en su mente todo es adicción. Y más antes era un poquito diferente porque tú sabes que antes, pero en el área que hemos andado nosotras siempre ha habido mucha droga y todo eso. Ok. Alcohol y droga y putería. Ok, ok, ok. Pero a los hombres no les importa. Con poquito alcohol, si llegan cuatro y todo, no les importa. Lo que ellos quieren es pasársela bien, disfrutar. Y ya en la tomadera, en el pasecito, en la disfrutadera, ya se va acoplando cada quien con quien se va a acoplar. Ok. Y al otro día pues no pasó nada. O sea, tú en la actualidad, tú vas al baile y tú ya más o menos sabes quién te está viendo con ojos de, pues, ¿qué onda? ¿Qué va a haber o qué? Ay, claro. Sí. Ay, ahorita soy una experta con la pura mirada, ¿sí quién me quiere meter el pito? Y con la pura mirada, ¿sí quién la tiene grande? A mí está de hecho con la pura mirada veo el pelo y digo, ay, ese desnalgado está bien chiludo. Y siempre latino, a mí está de siempre latino. Yo ya conozco el perfil del hombre, ¿cómo es? En la forma del caminar, en la forma de pararse, en la forma que tiene el cuerpo, todo eso. Yo ya sé más o menos qué pelado está bien bueno y qué pelado no vale queso. Y es raro, es raro que le falle yo. Porque es como ustedes que ya conocen muy bien a la mujer y saben más o menos cómo tienen la pepita y todo, ¿verdad que sí? Pues así una. Yo luego digo, ay, está bien rico. Yo luego digo, ay, no, este quiere darme el culo. Este, toda se la sabe una amistad. ¿A poco no? Pues si no nacimos ayer, mamacitas. Bien convividas, ¿verdad? ¿Tú en la actualidad tienes pareja, Lucero? Ay, mira. El amor fue para mí muy bonito cuando yo era joven e inocente. Tuve mis parejas y por años y todo. Incluso ahí en Cuauhtémoc me está esperando alguien por allá. Pero pareja, pareja. Es que ahorita ya no hay parejas. Incluso ahorita hasta los matrimonios. Yo ya me fijo en casi en todos los matrimonios y amistades que es conveniencia. Yo estoy con mi viejo porque estoy cómoda, porque están mis hijos aquí, porque tengo mi buena troca, porque me trae bien operada y todo. Pero es raro que yo oiga a una amistad mía que me diga, ay, yo estoy con mi pelado por amor. Yo estoy con mi pelado por amor. Ahorita todo mundo se da y se entrega a la comodidad, al estar bien. El amor es amor cuando eres joven e inocente que no te han lastimado el corazón, que no te han humillado, que no te hagan sentir mal, que no te hagan engañado y que no te hagan usado. Pero después que te hacen todo eso, ya ves a las personas y ves más o menos si te conviene o no te conviene. O sea, en un hogar con carencias difícilmente va a haber amor sincero. ¿Te refieres tú como que si hay abundancia, es más fácil estar por comodidad que si está jodido el asunto? No, yo lo que te digo es que el amor existe cuando eres inocente. No importa si eres pobre, si eres rico, cuando eres inocente, cuando no has sufrido, cuando no te han engañado y cuando no te han hecho chingadera inmedia. Ya cuando sufriste, te decepcionaron una, dos, tres veces. El amor ya lo ves como segunda opción. Ya si te gusta alguien, pues si te gusta, ok, voy a invertir en esa persona, le voy a comprar cervecita, su comidita, ropita y todo. Me la cojo y ya busco a su amiga. Ya se usa así, ahorita ya no es tanto por amor. Ya casi nadie se ha enamorado. O sea, una relación estable tú ya no tienes desde hace tiempo. No, 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 no. Y me gustaría hallarla, pero por favor, si no la hayan las artistas que son millonarias. Entonces, imagínate una que tiene panocha redonda. No creo que llegue. Es que los viejos así son. Los viejos no se quieren ellos mismos, no nos van a querer a alguien. Es como yo, yo no tengo tiempo para darle a alguien así como antes, que yo lo llevaba al trabajo, que lo traía, que le cocinaba, que le lavaba su ropa. ¿Qué o no? Ahora yo quiero que me hagan todo eso a mí. Ok. Y que me deje cogerme a los amigos y a quien me es mi chingada gana. Porque ya el amor, pues sí existe. Pero el amor de mi vida se fue en un condón, amistades. O se fue en la boca de una trana y como huyó. Oye, Lúcero, ¿y en la actualidad sigues haciendo el show de transvesti? A veces sí, a veces sí. Cuando me invitan a hago show, incluso me están invitando así, me quieren dar plazas fijas como los viernes, los jueves. Pero yo no quiero nada de eso porque antes me gustaba y lo hacía con amor y todo porque me gustaba mucho el dinero y porque... Pero hay una época, amistades, que eso que tanto te gusta hacer, te aburre. Dices, ok, yo lo puedo hacer dos, tres veces, cuatro. Pero ya todos los jueves, todos los jueves te aburres. Así te den o te paguen lo que sea. Te aburres porque uno ya no quiere nada, nada de estar chequeando tarjeta, de estar ahí a fuerza. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. También me han ofrecido a trabajar en el radio, pero yo no quiero compromisos con nadie. Quiero, una vez está bien, voy a dar show, a echar desmadrequilla y allá, pero nada serio porque yo ya no quiero trabajar. ¿Para qué se mato uno tanto? Yo tengo 51 años, entonces con lo poquito, lo mucho que tengo, no me lo voy a acabar. Y entonces, ¿para qué me mato tanto? ¿A quién le estoy haciendo tanto dinero? ¿Para qué? Sí, en vida, la idea es disfrutarlo en vida. Sí, no es lo que estoy haciendo, disfrutando y pasándomela bien padre. Entonces, ahorita si me sale un chavalito que me gusta, que tiene buen pedacito, ahí se la cago y punto. Me dicen el pajarito, porque en palo que me paro, palo que cago, esas culeras. Oye, Lucero, ¿y tú cómo ves tú los avances en los derechos de las personas transgénero? Pues los avances en los derechos, no nomás es a las personas de transgénero, a todo mundo, ¿te fijas? Ya todo mundo, ahorita dicen que es todo igual, pero realmente nunca va a ser así, nunca va a ser. Aunque uno diga, ay, no hay discriminación, no hay nada, siempre va a haber, y aunque no haya. Ya, uno como ya lo vivió, se le quedó en el corazón, ¿entiendes? Como por decir, yo a veces que iba a los bailes que no me dejaban entrar por ser transexual. Entonces, como en el 2001, que no me dejaban entrar a veces, o en el far west, que no me dejaban entrar. Ahora que me dejan entrar y voy, todavía voy con esa chingaderita así, porque ya se me quedó adentro, porque ya me hicieron sentir mal y se me quedó el trauma adentro. Entonces, cuando voy, digo, y si no me dejan entrar, ay, no, qué vergüenza, porque ya lo pasé, ¿entiendes? Pero las personas que no lo sufrieron y no lo pasaron, no lo vivieron. Entonces, para ellos todo está bien, pero para uno no, porque ya lo vivió. O sea, hace 20 años, si tú ibas a un rodeo o algo, en la puerta te decían, no, no puedes entrar. No puedes entrar porque andas vestido de mujer. No puedes entrar porque andas vestido de mujer. Necesitas un ID que diga que eres mujer. ¿Qué son de las cosas más cabronas como esa que vivías hace 20 años que en la actualidad ya no aplica? La entrada a los baños. La entrada a los baños a veces no te dejaban entrar al baño de las mujeres. Ok. Y eso se siente bien feo porque tú vas al baño de las mujeres. Ay, no puedes entrar, tú tienes que ir al de los hombres. Y vas al de los hombres. Oye, imagínate una pinche modelo entrando al baño de los hombres. Los baños, no, señorita, no, aquí no es el baño. Y me agarraban del brazo y me metían al de mujeres. Oiga, pero es que allá no, no, es que usted acá. Y los vatos me metían allí y se ponían a averiguar y pelear mis derechos los hombres, ya que ni a mí no me hacían caso. A ellos sí les hacían caso, fíjate. Los hombres me defendían. No, ya tienen que entrar al baño de mujeres. Ellos me metían al baño de hombres por sus huevos. Ellos me defendían y me metían al baño de mujeres. Lucero, y por ejemplo, ¿te tocó alguna vez caer presa en la cárcel? Ay, sí, muchas. Ay, sí. Mira. ¿Dónde? ¿Aquí o en México? Caí en Temosa, Chihuahua. Ok. Caí en Ciudad Coctemoc, Chihuahua. En Chihuahua. Caí en Juárez. Caí en Cabo San Lucas, La Paz, Baja California. No, Lucero, mejor dime dónde no caíste. Oye, visitaste. A cualquier lugar que yo fui, en todas partes caí a la cárcel. En todas partes caí a la cárcel porque me metían a la cárcel nomás por andar vestida de mujer. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. ¿Dabas motivo o era solamente por andar vestido de mujer? Por andar vestido de mujer. Por andar vestido de mujer. Y peor si andabas. A veces que andabas sola no sabía. Los policías. Eso es muchas cosas. Eso, Lucero, son las cosas que las nuevas generaciones no conocen. Que no saben. Pareciera que lo pasado no existió. Y como ellos no lo vivieron, como dijiste ahorita, no tienen ni idea de lo que estás hablando a lo mejor. Pero entonces, tú ibas en la calle y nada más era vestida de mujer. Eh, para arriba. Oiga, venga para acá a ver su ID. ¿Y por qué andas vestido de mujer? Y súbete. O sea, yo cuando iba a la calle siempre que tenía mi dinerito para la mochada. Porque se usaba mucho la mochada. Que era, ay, mi hijo, mira, discúlpame, pero mira tanto. Y ya, ya sabían el moche. Yo no salía a la calle si no salía al moche. Pero a todas las partes que fui de vacaciones o lo que haya ido, a todas las partes caía a la cárcel. Y nada más por el motivo de andar vestido de mujer. Por andar vestido de mujer. Pues yo tengo 51 años. Me miro de 30, pero este, tengo 51. Y pues yo empecé a vestirme de mujer desde muy chiquita. Ok. Pero, y esos traumas se quedan, eh. Bueno, ¿y dónde te metían? En la cárcel de hombres, me imagino. O en la cárcel de mujeres. No, ahí también era otro trauma. Porque mira, cuando llegas a los separos, este, empiezan a burlarse de ti. Porque te desnudan, te desnudan completamente. Y los vatos, ándale, este, esculcalo tú. No, tú, y no, tú, y no, tú. Y luego, este, o no, tráiganse una vieja para que la esculco. Y las viejas así también, así, pues, es que, me imagino que ahí también están una persona que sea igual que nosotros, ¿verdad? Pero yo con las viejas me siento más cómoda. Pero ya llegan y te esculcan y te dan, pues te sientes incómoda, amistades. Pero pues, por eso pasamos todos, por eso pasamos todos. Y ya después de ahí, te ponen en solitarias, en celtas solitarias, para que no te van a lastimar los pelados. Y me imagino para que no vas a dejar embarazadas a las viejas, vea lo que yo pienso también. Aunque yo siempre me he considerado mujer en el aspecto de que soy, soy de espíritu de mujer y cuerpo de hombre. Pero a mí nunca me han gustado las mujeres. ¿Tú jamás experimentaste con una mujer? Una vez me hizo una, yo digo que fue mi hermana, porque se me subió y luego yo estaba en la casa de mi hermana y se me subió así. Y yo no podía hacer ruido porque podía oír mi hermana. Y me bajó todo y se sentó así a veces, pero no puedo conmigo, amigas, este, se me disparaba y se me disparaba. Y la vieja se me cacheteó. Dijo, me estás humillando, dijo, me estás ofendiendo. Dije, pues, ¿quién te tiene encima, culera? Pues sí, me da, y se dijo que la humilla porque no me la cuento. A mí no me gustan las mujeres. Yo a las mujeres las amo, pero pues yo soy una de ellas, ¿me entiendes? Al yo estar con una mujer, pues ya sería marimacha. Y soy mujer. Entonces era un show, lucero, eso de andar en la calle, te tienes que cuidar de la policía, de los hombres por el acoso, de los hombres por los chingazos. O sea, era salir, persinarse todos los días y a ver qué te toca. Pues, tanto así no es. Mira, cuando uno está joven le vale madre la vida. Perdón. Cuando uno está joven le vale madre la vida y no lo ves así, lo ves como ahorita. O sea, ahorita tú puedes salir y no sabes si vas a llegar a tu casa o no. ¿Verdad que no sabes? Un accidente, un palazo perdido o cualquier cosa, uno nunca sabe. Y yo siempre que salí a la calle, pues, era con esa cosa. Pero mi intención era ir a hacer dinero siempre. Y siempre llegaba con dinero, pero a veces me iba mal y me metían al bote. O me daban mis chingazos por allá. O me dejaban encuerada ahí en un terreno baldío. O así. O de repente llegaba a mi casa bien cuajada y de todo me fue. Pero es que a lo mejor tú lo normalizas, lucero, ya ahorita. Pero las personas que no están en tu situación, no es una vida normal. O sea, no sale uno, como dices, de los siete días, los seis me agarro chingazos. O seis me están chingando. O me levanta la policía. No es algo que los demás ciudadanos lo vivan. Entonces, hasta cierto punto, para el resto de la población, es como un tabú saber lo que ustedes viven. Y tratar de entender un poquito lo que ustedes sienten. Porque lo que ustedes sienten, solamente ustedes lo sienten. Pero tratar de ponerse un poquito, tratar de tener un poquito de empatía con ustedes en ese aspecto. Porque no era fácil ser una persona transgénero en los noventas, por ejemplo. Sí, pues, en los noventas ya tenía de 19 años. Es que, mira, ahí hay dos cosas. La policía te atacaba mucho porque no te dejaron travesti de mujer. Pero los hombres siempre les han gustado las bestias de mujer. ¿Entiendes? Y siempre va a haber haters. ¿Entiendes? Y aparte, cuando uno anda en el negocio de la calle, o en el show travesti, o aquí que andas así de tiktoker o lo que sea. Hay muchas envidias. En todas las hay envidias. Es más, se andan limpiando la calle los barrederos. Y hasta en esos hay envidia. Todo mundo quiere ser el más chingón. Y, pues, amistades, a uno cuando le pasa una cosa, la golpean, uno va aprendiendo. Va aprendiendo a defenderse verbalmente, a golpes. La vida te va acomodando. Entonces, y vas aprendiendo. Y hay un momento en que dices, bueno, pues, te impones, te impones. Eso es lo tuyo ya. Es como un boxeador que va a tirar chingazos. O sea, que va a salir un madriado. Pero va con mucho gusto. Ok. Y así uno, esa fue lo que me tocó vivir. Esa fue mi vida, ¿sí me entiendes? Y nadie pudo hacer nada por mí. Aunque me dieran consejos y todo. No podían hacer nada porque mi vida la tenía que vivir yo. Ok. Bien o mal fue mi vida. Y me gustó mucho, amistades. Y si yo tuviera que cambiar algo en mi vida sería estudiar. Me hubiera gustado ser una transexual bien bonita, bien perra como soy. Pero con un título. Un título de abogada o algo. No de prostituta porque, amistades, tengo años de puta. De lo que ustedes quieran. De prostituta vendiendo el fundillo, fiándolo, lo que sea. No tengo ningún título. No. Necesitamos que nos den títulos a las trabajadoras sociales. Necesitamos. Nosotras las trabajadoras sociales, amistades, necesitamos que nos dejen trabajar y que nos cuiden y nos defiendan. No que nos dejen de trabajar porque es lo que nos gusta hacer. Es una profesión que alguien tiene que hacer. Y nos tocó a nosotras las tranes hacerlas. Y a mí me gusta. Ay, me gusta putear. Me gusta. Ay, no sé. Me encanta. Me encanta el peligro, amistades. Ay, sí, me encanta que me tengan así hasta abajo de un pinche carro. O en el Hotel Jarillas al lado del río. Soy mujer. Ya con nombres y todo. Oye, Lucero. Mucha práctica, pero les falta la certificación. Sí. Ay, ay, perdón. Es que sí. Mira, yo empecé de cabrona, mijo, a los 11 años. A los 11 años, este, perdí mi inocencia. Pero una pierde la inocencia porque anda deshiflada. A Dios, gracias. Yo le doy que yo nunca fui abusada. Yo nunca fui abusada, ni violada, ni golpeada, ni nada. Lo mío se fue dando poco a poco. Así como cuando, bueno, esto es lo que te tocó vivir. Este, ponte, pásatela bien padre. Anda guapa, bonita, perfumadita. Ámate. Eso es lo que mi madre siempre me decía. Ámate, quiérete. Este, concédete tus cositas que ocupas. Y hasta la fecha. Yo primero, yo después, yo y siempre yo. O sea, si existe, Lucero, las personas que se dediquen a ese trabajo por gusto. Ay, claro. Sí, 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 sí. Amistades. Es que la putería es un estándar de vida para muchas personas, amistades. Y para las transexuales, casi a la mayoría les encanta, nos encanta. A mí, a mí la verdad, me encanta el pedo todavía. Tengo 51 años y te juro que me gustaría andar desde todo Estados Unidos puteando. Si no me dolieran tantos los besos allá al ver con mis amistades. Y me invitan mis amigas. Vente, Lucero. Pero digo, no, yo ya no estoy para eso. Y aparte, como te dije, si ya no quiero show travesti, no quiero plantas de nada, no quiero compromisos. De vez en cuando, pues si quiero un peladito, me voy al baile. O en la internet lo busco. O me voy a la lavandería o al parque. ¿Sí me entiendes? Ok. Porque movida, a donde sea que váyanos, hay movida. Ok. Más bien una vieja como nosotros dice, mmm, esta es bien fácil, ahorita le empino. Y una dice, mmm, este piensa que le va a dar el culo, ahorita le voy a dar un dinero. Claro. O sea, el hombre piensa que con ustedes no se va a batallar. Claro. O sea, piensa que es más fácil que con una mujer. Sí, y si es más fácil, si es más fácil. Porque nosotras somos mujeres de espíritu, pero somos calenturientas como los pelados. El pelado se le para el chile y ya no piensa con esa cabeza, piensa con la cabeza de abajo. Y así nosotras, ay, dice, ay, el pelado está guapo. Y luego, luego, ay, ¿cómo la tendrá? Ay, yo me he echado hasta paleteros, fíjate, nomás que se ven buenos, de verdad. Digo, Lucero es paletero. Ay, pero cuando me tienen pena digo, ay, aquí en Cueraíto no tiene título, el título no vale. Es verdad eso. Oye, Lucero, ¿te tocó trabajar con traileros? ¿Con la gente que anda en la carretera? No trabajar directamente en las carreteras, así como muchas, no. Pero sí me tocó echarme varios traileros que se paraban así y todo. Es más, yo la primera vez que mamé, Pito, fue un trailero. Fue un trailero. Pero yo ya estaba correteadita. Llegó un trailero allí donde el cuate en Temosec, tenía un puestecito, un primo metía un puestecito de hamburguesas y de tacos y de burritos. Y llegó un trailero de Ciudad Madera, muy guapo. Y yo tenía que como 14 años, yo creo, también chiquilla. Pero ya estaba bien correteada y el pelado bien guapote, grandotote, bien chulo. Y luego, ¿quieres un burrito, mi hija? Sí, claro. Y la chinga, pues una con hambre allá en los pueblos. Y me llevó al carro y yo nunca había mamado el pito. Nunca había mamado. Ese es el primer hombre que se lo mamé. Ay, pero a mí sabes, me gustó tanto. Me gustó tanto. Pero mientras yo le estaba chupando el pitillo, pues le saqué el dinero. Le saqué el dinero de la cartera. Y ya cuando le metí la cartera para atrás a la bolsa, ya me hice como que me estaba agotando. Ay, como que me dio asco y salí corriendo, chico. Pero yo, ¿por qué llevaba el billete? Y el pelado. Y desde esa vez, porque a mí no me gustaba hacer eso. Chuparles el pito para mí era como, es que yo era bien mujer. Yo no sabía que eso se hacía. Bueno, sí sabía que se hacía, pero yo pensé que nunca le iba a hacer yo. Pero esa vez me animé por, porque le vi el dinerito, ¿entiendes? Dije, pero a la vez pensé, le voy a chingar el dinero. Está bien grande el pelado. Si me callan, me va a dar mi putiza. Y si no me callan, se la va a pelar. ¿Y qué tal si se viene el pelado y no lo robo y ya le mamé el pito? Y uno pensando en enfermedades y esto y lo otro. ¿Sí me entiendes? Porque toda reacción, toda acción tiene reacción. Y yo antes de hacer las cosas las pienso. Digo, me va a pasar esto, esto y esto. Y siempre latino, siempre latino. Y me meto en unos putos problemas. No vas por pendeja. Nunca entendí. Soy mujer. ¿Sí te tocó tener clientes difíciles? O sea, cosas cabronas con clientes. Sí, sí. Claro, claro. Una vez estaba la Cora. En Ciudad Madera estaba la Cora. Estaba un señor y su hijo. Y yo no quería que el hijo me cogiera porque yo estaba bien chiquita. Tenía como que yo como 14 años. Más o menos eran ese mismo tiempo. Yo tenía unos 14 años, 15. Y ya me habían cogido en mi pueblo un pelado que la tenía bien grandota. La tenía bien grandota. Y yo tenía el culo como las perras. Así que casi se me reventaba. Y el pelado me quería coger y me dolía mucho el culo. No, yo no me dejaba y no me dejaba. Y estaban en un cuartito así. Y él estaba junto al apagador de luz. Y en un momento apagó la luz y me aventó un botellazo a mí. Pero en ese momento yo no sé. Pablo, si me aventó un botellazo a mí. Pero en ese momento yo no sé. Intuía. Presentía algo. Y miren, en lo que me agaché, el botellazo quedó ahí donde estaba mi cabeza. Que si no me hubiera agachado, ahí me hubiera desbaratado la cabeza con ese botellazo, ese pinche chavalo, porque no le di el culo. Y eso me quedó bien traumado. Por eso, yo cuando veo, mira, ahora que veo una persona, veo en qué forma agarran la botella. Ok. Porque si están tomando, la agarran así. Pero si te van a dar un botellazo, la agarran así. ¿Entiendes? Y yo siempre, yo he aprendido muchas cosas por lo que me ha pasado. Ok. Y con ese güey empezó eso, que yo ahí, yo vi que él tenía la botella agarrada de esa forma. Entonces cuando se apagó la luz, yo me agaché. Y mira, y si era contra mí, que si no me hubiera desbaratado mi cara. No, pues imagínate la chinga que te hubiera arrimado. Y aparte de eso, ¿te toca que te busquen hombres casados, Lucero? Y tener problemas con ellos o con sus esposas. Pues no, si me buscan los casados, pues yo no tengo problemas con ellos. Los que tienen los problemas son las viejas. ¿Yo qué? Aquí vienen, nos la pasamos rico, disfrutamos, convivimos. Este, el pelado sabe lo que quiere. Mira, por eso te digo que el amor ya no existe tanto. A un pelado, si te la acomodas o hay movida, él le vale madre. ¿Entiendes? Te quiere mucho, pero se quiere más él. Y los hombres, a mí me ha tocado amistades. Yo la verdad he destrozado muchos matrimonios, pero no por mí, sino por ellos. Ellos son los que se atreven a mucho, ¿entiendes? Ok. Y incluso me han dicho, Lucero, mira, yo por ti, este, me arriesgué a que me dejara mi esposa, a perder a mis hijos, a que mi familia se diera cuenta y todo. Y mira que te tengo bien empinadota. Pues sí, es lo que él quiso, ¿verdad que sí? Y a muchos sí los casaron, y a muchos no. Y muchos fueron una sola vez, jamás lo vieron. Quería probar, pero, y yo siempre me enamoré de esos vatos. Ay, me enamoré, pero, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Yo siempre me enamoraba, nomás mientras me tienen empinada y en el cuarto. Ya nomás a chingar su madre, ya les doy la bienvenida y la bendición, eh, baba. Y les toco las golondonas y a chingar a su madre, el que sigue. Y siempre llega uno más bueno que el otro, siempre. Ok. Siempre, siempre. Por decir, si el sábado agarra uno bien rico, el otro sábado agarra uno más rico todavía. Y ahorita los jovencitos, amistades, ay, en la cama. Son, son unas riatas bien paradas. Tienen turbo. Y yo que tengo artritis, amigas, casi me quiebran la osamenta. Ay, no. Ni el quiropráctico puede conmigo. Ay, no, va a haber, va a haber gente que esté viendo el podcast, Lucero, esta risa y risa con lo que estás diciendo. Pero es para pensarse. Y gente que se queda asombrada. Es para pensarse. Es neta, lo que estás diciendo es neta. Sí, sí. Y me cortaron para hacerme la frente chiquita. Y ese hueso me lo dejaron. Incluso ves que aquí tengo un hueco. Ok. Como que mi cirujano no hizo bien el trabajo. Hasta ando buscando la forma de ver si lo puede mandar al culero. Miren el huecote que me dejó aquí. Pero ya me dijo que me iba a rellenar y la chingada. Pero aquí tengo mucha sensación. Y esto de mi frente fue como un trauma bien feo. Un dolor bien horrible. Fue algo así como un shock. Ok. Como cuando te avientan un barranco. Que pasas por los barrancos. Si no quieres pasar por ahí. Voy a hacer cirujano y me van a atorcarlo. Entonces, dentro de tus operaciones, tú nunca tuviste problemas de ocupar ir a ver a un psicólogo. O algo para... ¿Ya ves que dicen que las personas que se quieren operar o cambiar de sexo o poner busto siendo hombres, les recomiendan que visiten a un psicólogo, que lo platiquen? ¿Tú nunca ocupaste de eso? No, es que eso lo requieren cuando es un cambio de sexo. Ok. Cuando te vas a quitar tus genitales. No quitártelos, cambiártelos. Ok. Ahí sí, sí piden eso. Pero antes no. Yo estoy en un proceso hormonal. Yo estoy en una transición de género. Pero las que ya se operan, ya es diferente. Yo la verdad, la verdad, amistad es... Antes sí quería quitarme mi clétores. Porque lo tengo muy grandecito. Pero... Ay, ahorita no. Ahorita lo quiero más grande. Me encanta cuando los viejos se van chockeando. Oiga, si yo no venía a esto. Y el viejo así. Oiga, si yo no venía aquí. Mire cómo me dijo. Ay, pues, ¿para qué se empina, culero? Yo le estaba diciendo de jugando. Y mire, usted ya está bien empinado. No, pero es que sabes que los viejos ahorita son bien mañosos. De verdad, amistades. Porque muchas veces dicen... Ay, mi viejo me cambió por ese... Por ese... Por esa jota. Por el culo de esa jota. Pero no es por el culo, mamacita. Es por el pito de la comadre. Tu marido era de closet, pero se dio cuenta que no era lo de él. Y pues salió a buscar lo que le gusta. Y pues por allá se lo encontró y le gustó. Y ahí se quedó. O sea, hay mucha raza que está en esa situación, Lucero. Que es de closet. Que nunca lo dicen. ¿Tú crees que hay bastante gente así? Es que ya no es de closet. Lo que pasa es que no se trata de closet o no. Lo que pasa es que el sexo es bien rico. El sexo es bien rico. Y lo que pasa es que muchas personas no se dan la oportunidad de escudriñar su cuerpo. Pero ya cuando estás en la intimidad por decir que un pelado llega así, que es de esos que... Ay, que a mí no me gusta que me toquen las nalgas. Pero ya cuando está en el cuarto, yo me encargo de que se relaje. Uy, relajado. Hasta el culo entrega bien suave. Pero al que le gusta, le gusta. Al que no, no. ¿Sí me entiendes? Porque a muchos les gusta que les veses aquí, que les veses allá. Pero ya cuando vas de mañosa con ellos, a ellos no les gusta. Y yo siempre, a místas, yo siempre espero que él ande de mañoso. Yo soy bien mujercita. Yo dejo que la persona se sienta a gusto. ¿Verdad? Si él quiere o no quiere. Yo si me trata como dama, ay, yo me siento bien bonita. Pero si ya andan de mañosos, ah, bueno, pues ni modo, ¿verdad? A ver si no me la caga mucho el culero. Bueno, pues hay de todo, como dices, hay de todo y para todos. Y cada quien que disfrute lo que le guste. ¿Verdad? ¿Qué opinas, Lucero, de ahora en la actualidad del lenguaje inclusivo? Pues, ¿en qué aspecto? A ver. Ya ves que ahora dicen que no se le tiene que decir como ellas. En lugar de decir ellas, a ti te tendrían que decir como ella. Para no ofenderte y no decirte él o ella. Exacto. Pues ahorita hasta para saludarte dicen saludos a ellas, a ellos, a ellos y todo así. Pero yo he tenido la suerte que siempre se han dirigido hacia mi persona como ella. Como ella. Y que los no binarios y que este y que el otro, pero es que cada vez están sacando más presupuesto. Cada vez está avanzando todo y nos estamos educando más. Yo la verdad, la verdad, no estoy muy impuesta con esos términos porque yo casi siempre mis amistades, ellas o ellos y ya. O sea, verdad que sí, pero mucha gente sí. Cuando voy a las reuniones a gays, sí se dirigen hacia nosotros así como dices. Sí, es como más de la nueva generación, ¿no? Esos términos son de la nueva generación que los utilizan. Ándale. Y Lucero, ¿cómo empieza una transición una persona que quiere cambiar de sexo o se quiere hacer transgénero? ¿Cómo lo empieza? Pues, para empezar, no te sientes bien con tu cuerpo. No te sientes bien con tu cuerpo. Y ya ves a otras chicas que tienen sus tetitas y te da como, ay, qué padre, yo quiero mis chichitas. Y empiezas a preguntar, no, ya sé, ¿cómo le hiciste? Y ya te dicen, no, pues mira, me estoy poniendo la perlutal, le gusta la bellodecta. No, la bellodecta es lo pedo. Pero la perlutal, yo siempre empecé con la perlutal, con el cuerpo amarillo. Y me gustó mucho porque yo desde muy chiquita empecé con las hormonas. Yo empecé como a los 14 años con las hormonas. Y a los 15, 16, pues yo ya parecía una mujer, mujer, por tanta hormona que me puse. Y hay muchas personas que no les gustan las hormonas. O que quieren empezar el cambio ya de grandes. Entonces, no hay como empezar el cambio cuando eres joven. O sea, ¿tú crees que ya se nace con eso o se va haciendo con el tiempo? Cada persona es diferente. Ok, cada caso es un caso. Sí, cada persona y cada caso es diferente. Tú no vas a sentir lo que siento yo, ni vas a pensar como pienso yo jamás. Entonces, ya eso es de cada persona, cómo se sienta la persona. Y yo desde muy chiquita, pues yo me sentía ella, ¿entiendes? Y la gente me decía que era, eh, eh, y a mí no me importó. Y yo siempre hice y sigo haciendo mis cambios, mis cositas que yo ocupo para yo sentirme bien. No para las personas, porque a mí los pelados, como andan, me agarran igual, no les importa. El pelado dicen que siendo hoyo, aunque sea de pollo, siendo agujero, aunque sea de caballero. Y cualquier trinchera es buena para desahogar el cuerpo. Ok. ¿Vean que sí? Te lo juro, a los pelados no les importa. Por decir, en el baile, miras, ves unas comares así, bien triponas, así, con cuerpo de hectárea y todo, con unos papacitos bien guapos, bien jóvenes. Y las que están bien operadas, bien bonitas, mira, aquella anda con ese papazote y todo. Pero el pelado sabe que aquella, que aquella cuerpecito así, caraqueño y todo, le va a aflojar, le va a aflojar. Y muchas de las mamacitas quieren money, quieren money o quieren eso. Y muchos, nomás lo que quieren es aventar el litro de leche. Y pues se van con aquellas y se van con nosotras y ya depende. Pero pues ahorita, ahorita todas quieren dinero. ¿Tú crees que las mujeres les llegan a tener envidia a ustedes, Lucero? No, no, no. Las pinches viejas no son envidiosas. Las viejas, a lo único que le tienen envidia es al puto dinero. Las viejas es envidiosa por el billete, no por cómo te ven ni como nada. No, no, no. Las viejas, las viejas les vale verga. Las viejas son súper inteligentes. Las viejas son una máquina de inteligencia. Dicen que tienen un pelo del diablo. ¿Pero cuál pelo tiene en la puta cueva del diablo? ¿Las veces? Ay, es que nadie puede con ellas. Las viejas son bien cabronas, bien inteligentes. Cuando el pelado va, la vieja es bien y intuye luego, luego. ¿Qué está pasando aquí? ¿A poco no es cierto? Cuando tú hiciste algo, lo pensaste, la vieja, ay, ¿verdad que esto y esto? Ay, esta culera que tiene pacto con Satanás o qué pedo. Pero las viejas son bien inteligentes. Nadie puede con las panochas. Nadie. Ayer escuché a una mujer que le decían que si había sido infiel alguna vez. Y ella dijo, sí, alguna vez fui infiel. Y le preguntaron, ¿y te descubrieron? Dijo, no, soy mujer. Y tienes razón. O sea, es muy difícil que descubran a una mujer siendo infiel. Y al hombre lo agarran, pero en chinga. Es que, mira, las mujeres somos muy discretas. Por decir, una es discreta y luego una con una pura pinche mirada te ofrece el culo. ¿Entiendes? Y el vato la capta así. Y el vato es, aunque esté con su pareja, es muy directo. Por decir, si yo estoy en una mesa ya sentada y está un vato con su vieja, el vato está así. Y no respeta a la vieja. Y la vieja es más discretona. Pero a la vieja no se le pasa, pero ni una pinche mosca. Si una mosca pasa y se le cae un ala a la vieja, supongo que se le cayó una puta mosca. Bien inteligente a las viejas, de verdad. Yo me sorprendo con las viejas. Y por listas. Y por los vatos. Por pendejos y calientes. Soy mujer. En serio, los vatos les valen madre. Y no les importa ni se detienen. A un vato, si una vieja le ofrece la cola, al vato le vale verga y ve a ese chingar ese fundillito. Así se meten problemas con la esposa, con la suegra, ese de enemigo a medio mundo. El vato se sigue culiando a la vieja si le da el culo. Sin pedos. Sin pedos de nada. A la mayoría les vale. Oye Lucero, ¿y cómo es la onda, por ejemplo, en el registro? ¿Tú estás registrada como mujer o como hombre? Pues ahorita es muy fácil ya para sacar la ID de mujer. Te pueden hacer el cambio de hombre a mujer. Es muy fácil hacerlo. Ya lo pueden hacer aquí en el consulado. Si hay transexuales ahí, ya nomás van al consulado. Ahí mismo se los hacen. Ya no se batalla para nada ni nada. Antes tenías que ir con un juez y todo para que omitiera una orden. Que estás en un tratamiento de hormonas y esto y lo otro. Ahorita ya es más fácil todo. Ya la persona, ya si te ven que eres como una mujer. Pero te tienes que ver como mujer y luego tener este... Dos años, creo, en tratamiento hormonal para que te den tu documentación como mujer. O si se ocupan unos requisitos. Sí, nomás que tengas dos años de tratamiento hormonal. Es lo último que supe yo. Pero esta última vez que fui ahí con Ana Andrea, estaban diciendo que ya no están pidiendo nada. Pero te tienes que ver como mujer. Ah, ok. Porque yo te acuerdas que te dije que en España extraían un pedo con que cualquier persona que se autodeterminara mujer iba al registro con su identificación y le cambiaban el género en chinga. En 15 días ya estabas cambiado de género. No importaba... Como te vieras. Como te vieras. Si tú puedes ir con aspecto de hombre, barba y todo, nada más ocupabas tu autodeterminación. Que tú dijeras, soy mujer. Y mucha raza lo estaba haciendo, pero con la finalidad de obtener beneficios de mujer o evitar broncas de acoso o muchas cosas, porque ante la ley ya eras una mujer, aunque tengas aspecto de hombre. Entonces traían un desmadre porque cualquier hombre podría cambiarse de género y decir soy mujer solamente para obtener beneficios. Pero yo no entiendo qué tipo de beneficios agarran si los beneficios ya son iguales para el hombre y para la mujer, porque ya si acosas a alguien siendo hombre o mujer, es lo mismo. Ya ahorita ya no importa eso. Creo que en España está diferente el asunto. Por eso trae una polémica ahí, porque tenían unos préstamos el gobierno destinado solamente para las mujeres. Y entonces tú como hombre no los podías acceder a ellos. Tenías, por ejemplo, si caías a la cárcel, pues te iban a meter en una cárcel de mujeres porque estabas registrado ante el Estado como una mujer. Entonces se estaba haciendo un desmadre. O sea, traen esa polémica ahí en España. Aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, si eres una mujer trans, te ponen en los separas aparte. Te ponen con otras chicas trans o de plano te ponen sola ni con hombres ni con mujeres. Bueno, cuando yo he caído, hace mucho que no caigo, a lo mejor ya cambiaron las reglas o no sé. Pero las veces que yo he caído, si estaba un mes, tenía que estar un mes sola ahí en una celda. Aquí también aplicaban la misma de, hey, andas vestido de mujer, ¿vas para arriba? No, aquí en Estados Unidos no, por eso me gustó Estados Unidos. Ok. Perdón, aquí en Estados Unidos he caído a la cárcel por andar peleando, por prostitución. He caído... no más. No más. Tranquilo. Sí, sí, pero no es lo mismo que te lleven a la cárcel por andar peleando o porque te agarran prostituyéndote a que te levante porque andas vestida de mujer caminando en la calle o porque llegas a una tienda o porque cometiste una infracción de automovilístico y te paran. Oye, vas al bote porque andas vestida de mujer. No, aquí yo nunca sufrí eso, en México no más. Ok, ok. Oye Lucero, ¿y qué consejo le das a los chavos que están en esa transición o en ese estado de no sentirse conformes con su cuerpo porque se sienten de otro sexo y buscan la aceptación de la familia, de la sociedad? Es que gracias a Dios que para las nuevas generaciones ya eso es bien fácil. Ya, ya, ya hay mucha aceptación. En las escuelas los ayudan mucho. Incluso hay escuelas ya ahorita que son nomás para género, así como nosotras, como novenarios, gays, lesbianas y todo eso. Y hay escuelas así, qué padre, vea que sí, porque pues ya te sientes como en tu casa. Incluso ahorita vas a la escuela vestida de mujer y todo eso y no hay problema porque donde estaba mi niña yendo a la escuela, la Samuel School, iba una trans bien bonita. Hace cuenta una chavalita igual que ellas, ya bien hormonizada y bien chichona y bien todo, como otra chavala más. Ok. Y con su noviecito y todo, pues ya es que ahorita ya está muy de moda, ya es que ahorita acaban de pedir a la, a esta chica de la, de las pérdidas, la más bella, ¿cómo se llama? Ah, la más bella. No es Kimberly, creo que se llama. Kimberly, la más bella, sí, a ella ya es que la acaban de pedir así y ya la gente y ahorita está bien padre. Yo también ya fui casada y todo, divorciada, pero ahorita la verdad estoy disfrutando de la vida, estoy disfrutando mi sueño americano. Yo estoy disfrutando mi sueño americano ahorita. Yo nunca había disfrutado de mi casa, siempre trabajando, este, aquí y allá. Y ahorita es que me aburro de estar en mi casa tanto tiempo. Por eso empezaste esa onda del TikTok. ¿O qué? Yo empecé en TikTok porque tengo una amiga que se llama Naomi. Ok. Que me gustaría que la conociera, también está bien loca. Ok. Este, ella es la que me dijo, ay Lucero, ¿por qué no haces TikTok? No, le digo, a mí no me gusta ese pedo. Y ya, ella se metía en sus likes, ay chicas y chicas y chicas. Ay, dije, qué padre. Y me metí así como jugando, jugando y mira, este, ahí la llevo poco a poco. Bueno, esa es una etapa que tiene Lucero. Aquí les voy a poner las redes sociales de Lucero para que la busquen en TikTok. Ella tiene sus redes ahí. Se van a aventar un cotorreo a ellas. Diario está subiendo live, videos. Chingo de raza te sigue, Lucero. ¿Cuánto tiempo tienes en redes sociales? En TikTok, tengo cuatro meses. En Facebook, en apretadita del hoyo, tengo como, ¿qué será? Como un año, yo creo, un año y algo. Y tengo mis redes sociales también, amistades. Ahí cuéntame tu historia que yo te cuento la mía. Esa es mi página oficial en Facebook. Pero ahí me bloquean en cuanto me meto a live, me bloquean. ¿Por qué? Porque yo hablo demasiado. Yo necesito otro tipo de páginas, ¿entiendes? Yo necesito unas páginas más avanzadas porque me bloquean mucho en Facebook. Y en TikTok también me bloquean bastante. Bueno, me decías que próximamente estabas en vísperas de abrir tu OnlyFans. Ay, sí, amistades. Ay, sí, sí, sí. Quiero abrir mi OnlyFans. Quiero abrir mi OnlyFans. ¿Por qué? Porque ahí no te limitan a nada y puedes hacer lo que quieras y decir. Y yo quiero que muchas personas aprendan muchos trucos que una sabe como transexual y que ha aprendido en la vida que muchas no saben. Por eso quiero hacer mi página de OnlyFans. Amistades, para si gustan, ya saben, ahí me buscan. Como la más apretadita del hoyo. ¡Sas, colarás! Bueno, no, pues a todas más, te lo juro que hay mucha raza que está encantada de verte en el podcast. Entonces, mucha gente me hablaba de ti y me decía, búscala, que está ahí en Dallas y que este que el otro. Y no, no se equivocaron, eres a tu madre. Yo busqué a Lucero por el TikTok. En cuanto vio mi mensaje en chinga, dijo, sí, sí, jalo. Se portó a toda madre. Es bien raza, bien buena onda. Búsquenla, mándenle mensaje. Ella siempre contesta, siempre está ahí al puro pedo. Y bueno, Lucero, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decir para cerrar ya? Pues sí, claro que sí. Quiero dar las gracias a mis amistades, a mis seguidoras por seguirme, a toda la comunidad. Porque, oye, te das cuenta que con tus pendejadas o tonteras, con tus vivencias de día a día, la gente se encariña contigo. La gente se encariña contigo y te quiere. Y se hace como si fuera de la familia. Y yo, cuando no hago mis lives, extraño mucho a la gente. De verdad que sí. Y luego me apoyan y me aconsejan, me mandan a la verga. Ay, porque tengo, tengo, así como tengo de seguidores, tengo de haters. Es que me envidian como si hubiera una apretadita y me lo limpio con un confeti. No lo soportan, no lo soportan. Pero ya andamos en las redes sociales, amistades. Besitos, se les quiere. Y espero que este sea nuestro primer podcast. ¿Postcard? ¿Cómo se llama? Podcast. Podcast. Ay, es que él me dijo, vamos a hacer un podcast. Le dije, ¿qué es eso? Yo ni sabía, porque yo no, yo amistades toda la vida trabajando en el salón de belleza, en la cantina, en el show travesti. Y no me daba tiempo para esos detallitos, que a la vez es bonito. Es bonito y me gustó, me gustó. Gracias por haberme invitado. Y aquí estamos, amistades, echándole ganas a la vida. Saludos a mi familia, a toda la gente bella, a ti por invitarme. Y un besote a mis seguidoras. Y ahí andamos, amistades. Les quiero un chingo la apretadita. Vas a ver que no va a ser el último que vas a ser. Y vas a ver que te va a buscar mucha raza, Lucero. Traes mucho ángel, traes mucha chispa. La gente te sigue y traes muy buen cotorreo. Y se ve que eres muy buena persona. Y te agradezco bastante que me hayas hecho el favor de acompañarme. Raza, échenos la mano. Ahí va creciendo el proyecto, va creciendo la página. Si tienen alguna persona que les gustaría ver aquí en el podcast, algún personaje de redes sociales, mándenos mensaje. Aquí vamos a poner las redes de Lucero para que la sigan. Y bueno, Raza, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!